¿El nombre es tuyo? Alexander Madera Alexander, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó esta mañana? Adiós, Andrés Ricardo de Autopintura Se tiraron a la policía Dicen que nosotros habíamos tenido unos vehículos Dicen que había tenido unos vehículos, había bajado de Santiago Unos vehículos picoteados Entonces tiraron ellos ahí, entonces nos amenazaron Entonces Nos llevaron a A Amina, nos metieron para allá por un monte Y nos di en golpe ¿Cuántas personas eran? Eran como ocho ¿Cuando ellos llegaron a esta calle, qué dijeron ellos? Ellos preguntan por el maestro Ricardo Entonces a nosotros nos arranjan y nos tienen galletas allá ¿Cuántas personas se llevaron de taller? Se llevaron Como seis ¿Y el maestro también Ricardo? Y Ricardo, se llevaron para la capital ¿En qué los llevaron ustedes? En una camioneta y una jupeta Entonces ¿dónde te dejan a ti? En Amina ¿Por qué lado te dejan en Amina? Ellos me dejan por donde estaba en una escuela Allá arriba, por un callejón ¿Te dejan botado? ¿Y te dieron mucho golpe? Sí ¿Dónde te dieron el golpe? En ahí, en el tomado ¿En el pecho, en el tomado? En el pecho, me dieron ¿Con qué te dieron ellos? Patar Me pusieron una funda en la cabeza ¿Te pusieron una funda? Me traban galletas también ¿Qué tú pensaste en esos momentos cuando te pusieron la funda? Ay, yo estaba matrizando de una forma brutal ¿Tenían armas largas ellos? Sí ¿No hablaban nada ellos? No hablaban nada Ellos dijeron que cualquier policía que se metiera de aquí de abajo Y le iban a tirar ¿Tú quieres que la fiscalía investigue este caso? Claro ¿Cómo tú te hiciste entonces para venir aquí? Pasó que yo hallé un amigo amigo que allá mi mito hallé El hijo de mi milito Mi milito Y me trajo hasta aquí ¿Ellos fueron al taller tú dices? Ajá ¿Me repites tu nombre? Alexander Madera Gracias ¿En qué tipo de vehículos andaban ellos? En una camioneta blanca ¿Fueron al mismo taller allá? En el mismo taller se tiran al majo Está bien ¿Tú no has ido y me dijo a la vez? No ¿Pues se te doy por ahí dentro? Por ahí dentro Ok ¿Con qué te dieron ellos? Para estar mediendo Y ahí me metieron en un cuarto ahí Me marran ¿Allá mismo? ¿En Amno? En Amno Ok, ¿Pues tú crees que es una banda que hay entonces? Eso creo yo ¿En una casa tú dices un cuarto? En una casa Ellos dijeron también Que ellos dijeron Vamos Ellos dijeron Vámonos antes que venga la prensa Ok Gracias Bien Bien Alcá ¡Fuñal! ¡Fuñal! Qué不好 Alcá Vámonos antes que venga la prensa ¡Fuñal!